La primera vez que hemos hecho un esfuerzo tremendo para igualar los rebotes, es que había una desventaja importante en la primera parte. Hemos hecho un desgaste brutal, brutal, para estar en partido, para mandar en partido, para dar la vuelta al partido. Y no sé, estoy deseando ver el vídeo porque es que no, no sé, hacía mucho tiempo, mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, que no me sentía así en una pista de baloncesto. Entonces, pues nada. Hemos perdido por uno y para casa. Así, como me siento ahora. Así. ¿Crees que ha habido algo más de baloncesto hoy en el tema actual? Quiero ver los últimos cuatro minutos del partido. Creo que ha habido una diferencia de criterio brutal en un lado y en otro. Brutal. Pero es mi percepción. Prefiero ver y hablar una vez que haya visto el partido. Ahora estamos todos calientes, absolutamente frustrados. Y derrotados. Me he quedado más en blanco en la de Cristian Díaz sobre Alvarado. Hay que tirar un par de cojones para pitar eso, claro. Albreo Vano. Yo creo que hoy ha quedado muy claro también quién es quién en esta liga, quién acaba de llegar y quién es el que aspira a ser primero. Y es una pena. Es una pena. Pasado a poner por... Que se pueden haber equivocado, que el error forma parte del juego. Y es verdad. No le puedo decir otra cosa, es verdad. El error forma parte del juego. Después del esfuerzo que se ha hecho, ¿qué se puede decir? Pero es que mañana a las cinco no he dicho otra cosa. No sabéis el esfuerzo y el trabajo que hay detrás para poder estar en un partido que no esté así, al nivel que no se está haciendo. No sabéis. No os hacéis una idea. No sabéis. No sabéis. No, no, no he dicho nada. No, no, no he dicho nada. Mañana a las cinco. ¿Qué voy a decir? Bravo chavales, lo hemos hecho fenomenal. Hemos perdido. Ya no soy de esos. Hemos perdido. Hemos perdido. Pues porque lo estaban haciendo muy bien Astilleros y Reyes. Si ya asumo que lo hago muy mal. O sea, que los tiempos muertos les pido mal, que los cambios les hago mal. Joder. Pues si no ha jugado, sea porque los que estaban lo estaban haciendo bien. Si nos hemos puesto siete arriba con Astilleros y Reyes. Y luego han salido los dos americanos a rematar el partido. O a que les remataran. ¿Qué te voy a contar? Tienen que jugar porque sea negro o porque sea americano. No. Hay dos que lo estaban haciendo bien. Pues juegan. Pues ya está. Pues sí. Venga, vámonos. Balón de Valladolid en esa lucha por el rebote. Se llevó la peor parte a Steinbrück. Matthew Steinbrück ahí. Bueno. De momento claro, se está hablando con los colegiados. Yo no sé si se ha golpeado con las gafas o algo. No, yo creo que la... No, 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 no. Te lo voy a contar de agujero. Porque soy muy de Steinbrück. El tío se quita las gafas cada vez que va a discutir con los árbitros. Ya me he fijado. En varias ocasiones soy muy de Steinbrück. Club de fans. Quítate las gafas y el espacio de atrás. Se decía entonces. No, pues ya sabes. Club de fans absoluto. Se quita la gafa para la pelea. Dani Astilleros quiere penetrar por línea de fondo. La deja para Alex Reyes. Se estaba pisando la línea de lateral. Y eso es lo que pitan los árbitros. Esas pérdidas tontas, de verdad. Mucho daño, mucho daño. Mucho daño. 77-70, 3-58. Emoción por todo lo alto. Agujero, no te veo morder en defensa. Muerde, muerde. Ahí está. Quiere penetrar Cristian Díaz. Qué bien ahora. Fantástico el mate. Sensacional en esta jugada. Según entraba en tráiler. Perfecta, sí señor. Ahí está Demetrio. 77-72. Yo creo que vamos a ir a una posesión de 24 segundos, creo. Una prórroga. Que hoy que el partido ha empezado pronto no nos vamos a darle para casa. Alguna prórroga, ¿eh? Venga. Bueno, si se soluciona antes es mejor, ¿eh? Ahí está Dani Astilleros. Dani Astilleros ha atado la caja. Bien. 79-72. Sabe que tiene superioridad con Quintela. Ese emparejamiento es beneficioso para Dani. Lo sabe. Y saca petróleo de su defensor. Cristian Díaz al bloqueo ahí. Steinbrook, Cristian Díaz. Buena finta. La que hacía Demetrio. Finta 1-2 Demetrio. Qué calidad de Demetrio. Ese rebote es largo. La coge Cristian Díaz. Finta el trío Díaz. De nuevo la coge Siqueira. Quintela. Quiere Quintela penetrar. Penetra Quintela. Está Vallito Coque Canas. ¿Dónde Quintela puso la bandeja? La puso ahí arriba. Es que o la ponía en los focos o la enganchaba allí. Todo eso es una de dos. Había saltado bien. 79-74. 2-50 para acabar el partido. Gito Coque. Gito Coque sale a recibir a Alex Reyes. Alex Reyes en el suelo. Sergio de la Fuente. Le pide que se levante. Sergio de la Fuente. 5 segundos. 4. Hay que empezar a pesar en el tiro. Penetra de la Fuente. Ha habido tapón. Y fin de posesión. Por lo tanto. Parecía que quedaba un segundo. No sé si le van a pitar los árbitros ese segundo. O no. Dice que se acabó. Se acabó la posesión. 79-74. Pues dos ataques seguidos. Sin sacar provecho de nada. Problemas. Problemas. Llegan los nervios a Casa Pucela. Bueno. Bueno. Marcha imperial aquí en el partido de Pizorga. Madre mía. 79-74. 2'33. Para acabar el encuentro. Paloma al interior. Steinbrück. ¡Oh! ¡Qué bien salido! ¡Qué bien lo ha hecho! Sensacional. Falta alguien de Gito, ¿no? ¡Qué cantidad de fundamentos! ¡Qué bueno es el tío como baila claquete, eh! Bailarín de claquete del Cotton Club. O sea, es extraordinario. Parece mentira que se puedan mover. Madre mía. Tilos a esa velocidad. Pero es posible, es posible. La cara de Gito es como que se hubiese desvanecido en el aire. Es que ha desaparecido de su campo de visión. Y no sabía dónde estaba. Y era un reverso lo que había hecho el tío. ¡A qué rapidez! Para un tío grande. Estaría orgulloso de este tío. Madre mía. Saca a Breogán. Quiere penetrar a Cristian Díaz. Cristian Díaz. Bombitas de 4 metros. Bueno. La rebota y va a Demetrio. Lo coge finalmente Oscar Alvarado. 79-74. Hay que anotar, señores. Hay que anotar. Oscar Alvarado quiere penetrar. A Alex Reyes. Alvarado de nuevo. La pedía de la fuente, ¿no? Espera que se incorpore alguien jugando estos minutos. Y desbloqueo. Oscar Arriba. Ahí está Nese de Picampop con Sergio Alvarado. 7-6. Posesión larga Alvarado. Ha dejado para la fuente. Ha podido haber falta tranquilamente. Al final se han lavado las manos los árbitros. No han querido ver nada. Poncio Pilato, ¿eh? Que diría. Sí que podían haber pitado esa falta, pero bueno. La verdad es que marcó. Consiguió marcar los pasos. 79-74. 1-57. Y hay emoción. Muchísima emoción en Pisuerga. Ahora jugando con Alvarado y con Wey Chalman. A puntito. Venía encendido Chalman. A puntito. A estable y robarle la cartera. Cristian Díaz. Balón para Demetrio. De nuevo Cristian Díaz. Bueno. ¿Qué es eso? Pero bueno. Stenbrook la está pidiendo por dentro. Oh, Stenbrook. Ahora ese... Le han perdonado, ¿eh? Sí, porque podían haber pitado. Bueno, le pitan la falta a Dani Astilleros. Es que creo que no era. Pero bueno. Le pitan la falta a Astilleros. Tendrá tiro libre adicional. Ahora se enciende Pisuerga. Con esta decisión. Ojito, ¿eh? Ojito. Porque el partido no está para hacer tonterías. Va a haber que seguir con lupa el enfrentamiento Straybook con el Elton Brand del Pisuerga. Stenbrook contra todos los demás. Madre mía. Además tiene... Es tiene una pausa. Como que no va la cosa con él. Es un buen momento, Bregan, para un 2 más 1, ¿eh? Sí, señor. Un buen momento. 79-77. 1-40. Mucho ojo porque hay una nube gigante aquí en Pisuerga que se llama prórroga. Vamos a ver. A ver ahora. Ahí que quema el balón. Jero. Óscar Alvarado. A los buenos no les quema el balón. 500 grados este balón. Óscar Alvarado. De 3. 90. Rebote, Max. No, de la fuente. Lo coge de la fuente. Ha podido haber falta. No pitan nada los colegiados. Vamos a ver. Ahí con Sergio de la fuente. Tiene todo el pabellón encima. Jero, permíteme. Voy a hacer un comentario que no va a ser muy popular. Pero ha sido flopping. Pero tremendo, ¿eh? Y además muy exagerado. Sí, sí. Le doy la razón. Ha sido Sergio el que ha embestido al jugador de Bregan. Y cuando se ha dado cuenta que le haya embestido, ha hecho flopping y se ha tirado al suelo. No, no me ha gustado ahora el capitán, ¿eh? Bueno, pues... Sí que ha servido para encorajinar al público y demás. Pero hay que reconocer que en esta ocasión han acertado los árbitros. Bueno, pues ahora le pitan falta. Y le han cogido la matrícula, ¿eh? Le han cogido la matrícula. Ahora Sergio está caliente. Y ha hecho falta ahí en la zona sin balón. Y bueno, pues mucho ojo porque es que son momentos absolutamente cruciales estos. 79-77 para Valladolid. 1-13 para acabar el partido. Bueno, pero de todas formas, si Bregan va a notar que lo haga desde la línea de tiros libres, ¿no? Que les obliguemos a pasar por ahí. Sí, claro. Bueno, pues va a sacar desde la línea de fondo al aliup que intentaba, ¿no? No consigue Bregan nada. Y ahora va a pitar lucha en esa pelota entre Wade Chapman y Johan Lovberg. Qué valiente Wade Chapman ahí peleando con osos. En inferioridad, pero desde luego inferioridad de estatura que no de testiculina. Le hizo una llave de judo. Ahí, ¡buah! Ahí está. La llave, la llave. Claro, es que... La flechita indica que para Bregan. Si consigue cerrar el aro ahora Valladolid sería fabuloso. Oye, qué ha pasado en el público. A 1-11 para el final. Dos arriba. Esto lo habíamos firmado todos, ¿eh? Desde Paco García a la señora de la limpieza. ¿Qué ha pasado con el público? Que está ahí alguien en la grada. Ahí hay un par de enfrentados, sí. Están de seguridad pidiendo calma. Bueno, pues aquí en el partido triple. Muy importante. Se pone por delante Bregan. Ojito. Triple desde la esquina de Cristian Díaz. Que tiene más descaro que pelo. Bueno, tiene igual. Tiene mucho pelo. O sea, que tiene mucho descaro. Vaya. 79-80. Mientras tanto, gritos de fuera a fuera en el pabellón polideportivo Pissuerga. La afición de Bregan que se encara con la afición de... Vemos a los agentes de seguridad de aquí de Pissuerga con un aficionado de Bregan. Yo creo que le están pidiendo calma. Diciendo que se relaje. Que si no le van a tener que acompañar un poco a donde están los árboles en la calle. Bueno, pues en lo meramente deportivo. 79-80 por delante del equipo de Lezcano. Y desde luego que están las espadas por todo lo alto. Aquí a falta de un minuto cero. Se ha sacado petróleo entre la confusión, entre comillas, ha sido Cristian Díaz. Que ha notado un triple extraordinario. Tiene un descaro exquisito para jugar el baloncesto. Vamos a ver el movimiento de ajedrez que hace ahora Paco García. Desde luego está todo, todo, todo por ver. 7-9. Valladolid 8-0. Bregan 1-0-8. Por jugar, cuen, dilo tú, J.A.Punto, Antonio Verdejo. Que me da la risa. Bueno, pues 79-80. Un minutito. Muy de agradecer este partido que nos están ofreciendo. Tanto los chicos de Ciudad de Valladolid como Bregan. Bonito, bonito. Bonito, intenso, emocionante. Con muy buenos momentos de buen juego. La verdad es que es un partido de los que gusta ver. Un partido eléboro. Sí, señor. Wade Chapman. Va a poner la pelota en juego. Óscar Alvarado. Óscar Alvarado va al bloqueo. Jito Koch. Óscar Alvarado la deja para Max. Quería mirar aro. Wade Chapman. Se quiere ir de su par. Wade Chapman. Le quiere romper Chapman. Chapman penetra aro pasado. ¡No! Canastón. Aro pasado de Wade Chapman que se fue de su par. 81-80. Enorme el aro pasado del americano. Sí, señor. 49 segundos. Máxima emoción. A punto de robar. Ahí está Steinbrook. Tiene delante a Jito Koch. Steinbrook ese tirito de 5 metros. Escorado. Salva Arco. Canasta. Canastón. Salva se está jugando la técnica como siga protestando el árbitro. 81-82. Pero Salva no Díaz. 35 segundos. Oscar Alvarado 81-82 por debajo. Valladolid de 1. Wade Chapman quiere hacerla otra vez Wade Chapman. Se quiere ir Chapman. Se frena Chapman. Canasto de Wade Chapman otra vez. Ha dicho... ¿Dónde está la mochila? Que de esta me la he hecho yo a la espalda. Sí, señor. Asumiendo galones Wade Chapman. 83-82. 18 segundos. 17. Mucho. Cristian Díaz. Ha podido haber falta. No pita nada a los colegiados. Se resbala Alvarado. Cristian Díaz. Quiere penetrar a Cristian Díaz. Y le van a pitar la falta a Jito Koch. En esa penetración con Cristian Díaz. Bueno. Y dos tiros. Mucho ojo a la situación de partido. Va a tener dos tiros libres. Cristian Díaz. A falta de nueve segundos. Y va por delante Valladolid. 83-82. Y le queda un tiempo muerto a Paco. Mucho ojo al partido. Vamos a ver. Y le pitan además en la quinta de Jito. Bueno, pues teóricamente podría tener posesión para ganar Valladolid. Pero vamos a ver también. Vamos a ver los tiros libres. Claro. Estos son tiros libres para hombres. Sí, sí, sí. Pero luego a mí me ofrece mucha confianza desde luego Cristian Díaz. Ya has visto en los últimos minutos que se está cascando el tío. Dudo que le vaya a poner la presión. Pero le van a caer ahora en torno a unos 1.500 decibelios encima. Sí. Bueno, pues puede haber héroe aquí en Pisulga también. No sé si en forma de Cristian Díaz. Qué importancia este rebote en caso de que no meta el segundo. Es tres cuartos de partido el rebote. Totalmente. Va Cristian Díaz. Hay mucho ruido en Pisulga. Cristian Díaz. El primero agua. Falló el Cristian Díaz. Bueno, pues mucho ojo porque ahora puede empatar Cristian Díaz y tener Valladolid. Paco ha pedido el tiempo muerto que le queda ya. Sí, sí. Lógicamente. Cristian Díaz va por el segundo. Cristian Díaz lo mete. Lo mete y va a haber tiempo muerto. Tiempo muerto. Espera, espera, que ha habido una falta. Van a pitar. Pero bueno, ¿a quién le han pitado? A Max. No, a Sergio. A Sergio de la Fuente. Han pitado falta a Sergio de la Fuente. ¿Será posible? Han pitado falta a Sergio de la Fuente. Bueno, vamos a contarlo según lo estamos viviendo. Es verdad que la lucha por el rebote ahí era feroz, pero bueno, una falta que es difícil de ver ni para uno ni para otro, ¿no? Porque la lucha ahí está feroz. Javi, por favor. Ahí me da igual de quién caiga la falta. Ahí no puedes pitar. Con lo que se están lavando las manos en los últimos ataques es... O sea, ¿me da lo mismo? Vamos a ver. Pues que sí. Que no. O sea, o le pega un puñetazo uno a otro y lo has visto muy claro, o no puedes pitar ahí falta. Pero bueno, en cualquier caso, tendrá tiros libres para ponerse por delante de dos. Guille Rubio va con el primer tiro libre Guille Rubio. Lo enchufa. Ahora, cuidado, no sea que también en la lucha por este rebote también vuelvan a pitar falta en defensa. Vuelve a pedir el tiempo muerto Paco, ¿eh? Va con el segundo tiro libre Guille Rubio. 83-84. Anotó el primero. Ha ruido. Va Guille Rubio con el segundo. Lo anotó. Y hay tiempo muerto eso es. 83-84. Bueno, pues tiempo muerto en Pichurga. Lo pide Paco. Ahí, evidentemente, ahora el público se encara con los colegiados. Yo creo que, bueno, evidentemente, a manera legítima el público puede hacer lo que quiera siempre que respete unos estándares. Y mientras tanto recordemos que no está Gito Koch para jugar por quinta falta. Todavía no tiene bonus. Breogán tendría una falta todavía. Sí, que seguro que aprovechará. Es importante que seguro que eso es aprovecha. 83-85 quedando nueve segundos. Venga, hoy la gloria para Chasman. Un triple que nos va a dar la victoria a un segundo. A mí me ha jorogado esta jugada porque me estaban frotando las manos con una prórroga. De verdad, bueno, puede haberla, desde luego, todavía. Prácticamente con el error en el segundo tiro libre y sacando en tres cuartos de cancha nos habíamos asegurado un mínimo eso, la prórroga, ¿eh? Y con muchas opciones para haberse llevado el partido. Pero ahora necesitamos un triple para cerrar el partido a nuestro favor o anotar como sea. ¿Y ahora qué se hace? Pues yo diría que el hombre caliente es Chasman y debería jugarse la Chasman. Pero claro, eso también pensará Nacho Lezcano. Bueno, vamos a ver. Está acá en tempista Chasman y en un 2 más 1, ¿eh? Porque este, la verdad es que es una jugada muy propicia por el americano. El buscarle la falta en estas entradas que hace él. Vamos a ver. Sacará a Wechamán desde la línea lateral. 9 segundos, 80, 80, 85, contá lo narrado al final. Era 9 segundos Wechamán, Sergio de la Fuente recibe Chasman. 7, 6, quiere penetrar Wechamán. Wechamán valiente, penetra Chasman a punto. Ha estado de anotar la canasta. Buscaba el 2, la idea, ya lo cantaba J. Antonio Verdejo, ¿eh? Estaba clara, ¿eh? Estaba clara. Buscaba ahí. ¿Qué ha salido? El adicional Wechamán se le salió de dentro, como quien dice, 83, 85. Dos tiros libres Chasman, ¿no? Va a tener dos tiros libres Wechamán a falta de 3 segundos para que acabe el partido. 83, 85. Va con el primer tiro libre Wechamán. Venga, lo convierte. Asegura por la Wechamán, 84, 85. Vamos a ver qué es lo que es. Está lejero para empatar. Ahí está. Venga. Mientras tanto hablan los árbitros con todos los jugadores. Para que no haya nadie regular, 84, 85, 3 segundos. Cuidado ahí la panela con los dos. Wechamán con el segundo tiro libre. Va Wechamán, lo falla, rebote largo. Ese balón se lo va a quedar Greg Gant. No. Bueno, pues pita, posesión para Breogán. Los árbitros. Ahora evidentemente Paco se va a decirle a los árbitros, pues aquí está el partido. Evidentemente aquí está el partido. Y el árbitro, lo normal es que pita la hora técnica, pero yo creo que ya ha tenido su dosis de protagonismo. Creo, ¿eh? Bueno, ya dado como está, yo creo que ya suficientemente caliente está el tema como para que encima se cargue con una... Bueno, el público en pisorga, manos arriba. Esto es un atraco. Se acaba el encuentro. Final 84-85 entre Carrambimbre y Club Baloncesto, Ciudad de Valladolid.